¿Será que en realidad Martín Baca estafa a sus clientes? ¿Sus trabajos realmente valen la pena? Poco tiempo después de que un cliente fue al taller de Martín, expuso el trabajo que hizo todo el equipo de mexicánicos, subió fotos a sus redes sociales hablando sobre un pésimo trabajo y el desastre que tendría que pagar de parte de su bolsillo por culpa de Martín y todo su equipo. Este hombre mencionó que el trabajo fue poco profesional, estético y desastroso. A continuación te explicaré la nueva polémica de Martín Baca en donde se dice que defraudó a uno de sus clientes. En el capítulo número 8 de la cuarta temporada de Mexicánicos, se presentó en el taller de Martín un hombre que se llamaba Marco Antonio Villalobos Arroyo, que era un empresario en el ramo de la construcción con un proyecto muy diferente a todos. Él quería una modificación para una camioneta que era la única de su clase en México. Mira Martín, el proyecto que traigo yo es unir dos camionetas, unir una cabina con otra cabina. Ah, bárbaro. Entonces, ¿son dos camionetas? Dos camionetas. Nomás sin caja. Nada más sin caja. Sin caja ni una de las dos camionetas. Era una camioneta doble frente que según las palabras del dueño, eran las ganas de salir adelante, ya que lamentablemente él sufrió un accidente, pero aún así, pudo salir adelante con la ayuda de su hija en su empresa. El único modelo que podía aceptar este empresario era de una camioneta GMC-91. A Martín le agradó mucho esta idea y le dio la orden a Navarro de buscar dos camionetas de este estilo para unir las dos frentes. Fue muy difícil para Navarro buscar este tipo de modelos porque son muy difíciles de encontrar. Pese a todas las adversidades, encontró un modelo que ya estaba muy deteriorado y muy viejo. Cuando se lo mostró a Martín, a Martín no le agradó mucho porque pensó que había conseguido una chatarra de camioneta. El chacín no sirve, la puerta no sirve, el sacricadero no sirve, Navarro. Ya está aquí, ya ni llorar, ya ni llorar es bueno ya. Aunque era una camioneta en mal estado, Martín terminó escogiéndolo para hacer el proyecto cuando estaba totalmente en malas condiciones. Pasó el tiempo y lograron convertir este auto en una camioneta doble frente. Todo parecía ir muy bien porque al momento de la entrega, al cliente le fascinó este auto por el color y por el diseño tan tumbado y tan loco. Esta camioneta era uno de sus sueños de toda su vida y la verdad es que la camioneta parecía ser muy dinámica porque la cajuela tenía un compartimento especial para la silla de ruedas. Recordemos que este hombre andaba en silla de ruedas debido a su accidente. El problema empezó cuando unos pocos meses después de haber entregado la camioneta, El dueño de este auto tuvo que hacerle algunos detalles a la carrocería, pero cuando revisó un poco más el auto se dio cuenta de que tenía más detalles antiestéticos. A continuación te mostraré una foto para que puedas verlo tú mismo. Una cosa es detallar la carrocería con pasta o con algo de masilla, pero otra muy diferente es enjarrar todo el cuerpo del auto, y con estas imágenes que te estoy mostrando podrás darte cuenta del supuesto trabajo que hizo esta vez el equipo de Martín. No sabemos cuánto cobra Martín por hacer una restauración de un auto, pero supongo que no es una cantidad muy pequeña. Si todas estas imágenes son reales, seguramente a este empresario le salió muy caro tener que renovar este auto que se supone ya debería de haber quedado bien en el taller de Martín. Al final de cuentas no sabemos qué es lo que pasó con este proyecto. Puede que sea otra camioneta y que la persona que publicó estas imágenes solo quiera ganar fama. Quizás el equipo de Martín tenía muchísimo trabajo y no le dieron el tiempo necesario a este proyecto para terminarlo a la perfección. Recordemos que han habido muchísimos proyectos de Martín Baca que han ganado reconocimiento internacional. Estafa, fraude, búsqueda de atención o un simple error de mexicánicos es algo que te lo dejo a tu consideración. Cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas de esto.